¿Se viene un torneo de pesca? Sí, este es de semana, me dijeron. Sábado, desde las 14, en las aguas de la Laguna Setúbal, concretamente en la Costanera Oeste, en Líneo y el Río, nosotros conversamos con uno de los organizadores de esta competencia, Alberto Galvez. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby. Repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal, los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Bueno Alberto, contame un poquito. Se viene en la Costanera Santa Fecina un evento que va a reunir a muchos chicos, que la idea es que los chicos empiecen a tener vinculación con el río, que es algo bien de los santafesinos, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Gracias por este espacio que nos están brindando la Federación Santa Fecina de Pesca Deportiva. Así como lo contaste, el sábado tenemos el encuentro del torneo del Niño y el Río, que hacemos todos los años. Allí pueden participar chicos de 3 años hasta 15 años de edad, en dos categorías. De inscripción es gratuita, solamente se pide la colaboración de un paquete de pañales por participante, que eso luego son donado al Hospital del Niño de Santa Fe, con lo cual estaríamos haciendo un doble cometido. Primero sacar a los chicos un poco del hogar y arrimarlos a la costa, y en segundo lugar hacer un poco de beneficencia con el Hospital del Niño. ¿Me decías que hace cerca de 15 años que se viene haciendo este evento? Sí, capaz que más también, todos los años en esta época, en septiembre, octubre, depende de la altura del río, estamos en la costa con los chicos, con los chicos, amigos y todos los simpatizantes de la pesca deportiva. ¿No es necesario ser pescador deportivo o ser hijo de pescador deportivo para participar? Para nada, no es necesario ser pescador, ni hijo, ni nada por el estilo. Solamente tener un cañarril, un puñadito de lombrices, un baldecito para llevar las piezas a medir a la mesa de cómputos, para que no se lastimen los chicos, y bueno, y ganas de divertirse nada más, ir acompañado de un mayor, sobre todo los más chicos. ¿Para ayudar al chico por ahí en determinadas cuestiones? Sí, se va, si bien es un evento de pesca deportiva, lo vamos a hacer más parecido a un torneo de los profesionales, digamos, como para llamarlo de alguna forma, pero se va a permitir ayudar al chico, que sea en el lanzamiento, o a lo mejor en carnar, también va a haber para esos pescadores de los que están en los torneos provinciales, de las distintas entidades que tenemos afiliadas, como para ayudar en esa tarea, ¿no es cierto? ¿A las dos y media de la tarde del sábado comienza...? A las 14 horas tenemos pensado, o sea que habría que estar tipo 13 horas ahí para poder inscribirse, de todos modos también hay un formulario de inscripción en nuestra página web, que es www.fesanpedil.com.ar, ahí donde está la publicación de este evento, al pie hay un formulario de inscripción, que si lo quieren hacer es mucho más práctico, porque ya vamos con todo un poquito más armado. Destacamos también que para los chicos va a haber un sorteo de dos bicicletas, cañas y riles, va a haber trofeos para todos, va a haber un set de golosina que se va a entregar a todos, una remera que le vamos a dar a cada uno en el momento de inscribirse, con la alusión al evento. Así que está todo completito y bien armado para que puedan disfrutar una tarde en familia.